Hola, ¿cómo están? Soy la Tigresa Acuña y bueno, quiero desear el mayor de los éxitos a mi amigo Carlito Cirusta, que arranca nuevamente con Ringside en el aire. En esta oportunidad lo van a estar haciendo a través de Ecomedios, en la AM 1220, a partir de las 23.45. Y por supuesto, también se suma al programa Juan Larena, un periodista extraordinario. Así que imagínense lo que va a ser Ringside en el aire en este año. Así que todos los éxitos, mi amigo Carlito, te mando un beso grande para vos y por supuesto para toda la gente que siempre está ahí presente con Ringside en el aire y por supuesto con todo el equipo de ese hermoso programa.